¡Pare! ¡Pare! ¡Pare de una vez! ¡Yo soy famoso! ¡Tengo derecho a bajarme donde yo quiera! ¡Así que detenga este bus de inmediato! Tulio, no seas animal. Ahora existen paraderos establecidos. La micro tiene que parar en los lugares indicados para ello, y no donde a ti se te antoja. ¡Ah! Pero voy a tener que caminar como media cuadra hasta donde voy. ¡Ay, pobrecito! Transantiago. Úsalo, cuídalo.